hola muy buenas amigos de youtube bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos solamente a un vídeo del poderosísimo warzone mobile primero que nada mucha gente me ha preguntado si se puede utilizar mando bueno cualquier dispositivo o cualquier mando que se puede utilizar en lo que es actualmente warzone mobile y la respuesta es sí bueno básicamente lo vamos a estar probando actualmente en la ipad pro que tengo también se puede en android esto ya lo había probado en la alfa 1.3 y en la 1.4 para la gente que me pregunta sólo que ahora acepta más dispositivos o sea más controles compatibles creo que muchos dispositivos compatibles ahora tiene actualmente y por lo típico se puede utilizar vía bluetooth o lo conectado actualmente también vía cable este micro usb o tipo c como lo tengas actualmente en tu dispositivo android o tablet que esté utilizando ya te la sabes actualmente de cómo se pueden vincular esto que básicamente por si a bluetooth obviamente pues te das cuenta de cuando funciona que cuando está en él en el menú pues sólo le da acá y aquí te sale actualmente de que lo puedes mover y puedes seleccionar tranquilamente si alguno es normal ok habiendo dicho eso creo que vamos a probarlo creo que la mejor manera es probarlo de buena manera de multijugador porque creo que no va a ser lo más viable ponerlo en bar el royal así que bueno primero que nada vamos a darle vamos a echarnos una partida actualmente en el poderosísimo como multijugador del warsmovil para ver qué tal él va el mando espero que vaya casi igual o parecido no lo he probado hasta hasta ahora lo voy a estar probando actualmente en esta versión de lanzamiento limitado que está en fase 1 de australia pero vamos a ver qué tal espero que salga bien al fin y al cabo pues tenemos un poquito de paciencia y a la vez para la gente que me ha preguntado pues no se preocupen la gente de mando sólo va a estar parejando con gente de mando en el lanzamiento global así que pueden estar tranquilos y pueden estar utilizando su dispositivo como quieran ya es cosa de cada quien como quiera jugar y pues yo yo lo respeto la verdad es que cada quien quiere jugar como quiera jugar y yo sé que hay más de alguna persona tiene lo que son dispositivos este o bueno mandos de control ya sean los de razer el game seer el control de xbox control de play que tengan por ahí cualquier cosa puede funcionar bueno habiendo dicho eso pues pequeña transición y nos vamos de una a lo que es actualmente una partidita de warzone mobile pero en el modo multijugador con el mando que estoy utilizando que es de xbox series x ya para que lo sepan así que vamos a darle que lo importante y literalmente vamos con un chino hasta anda la skin de ximo y ximo es de las fuerzas especiales de chino y 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 me acuerdo me acuerdo cómo está aquí y 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 Me impresiona la pistola solo por ahí Me había buggeado No he trabajado Aquí uno Un cero 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 Un poco al chile no hay bala. No tiene el recogido automático con el mando, va a aparecer. Me pone cagado porque a veces es mejor tener el recogido automático de placa que de dinero y de munición. Eso es lo que más importa. Estoy solo aquí y reo. No, pero si. Te digo por chill, pero aquí hay un chingo de gente. Fíjate que se siente todo el mando, se siente mucho mejor el mando ahorita que en las alfas anteriores cuando lo usan. ¿Cuál es vos? Está vos normal, bro. Voy a que sea la saquen. Un enemigo aquí. 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 Se siente re rula. Cuidado. Hay una creo arriba, no. Fue medio cagado. Hay una aquí arriba, reo. Tiene uno ahí al fondo también. Yo creo que tengo uno aquí porque... Tiraron granadas también. Este es uno ahí con los P90. Aquí tengo otro creo. Un enemigo. Un enemigo. Se siente raro loco, pero aquí tengo gente. Ya voy a pegar, yo voy a pegar. Ahí ya tienes uno, eh. Tras tuyo, tras tuyo. Ahí te veo. Aquí, tengo uno aquí. He muerto, vamos a ver. Encare a Messi, encare a Messi. Si Este es un bolso especiales medicanos La RAL es buenisima Otro aqui Este es el bolso Es vivo verdad RAL Ya No tenia platos No tenia platos Hola Me quede sin balo Que hay tienda aqui no mago Yo no tengo ni para placa Bueno aqui tengo placa Uno Aca Bueno inspeccionemos la auge Venga necesito de inspeccionar la auge Quieren que inspeccionemos la fenex Ahí esta la fenex No hay got No hay got Tama chilemi Dame Pues si viene mas por ahi Cuidado Placa placa Básicamente es uno de las placas Para ver Enemies Como comando La verdad Tienes que identificar el Como comando Que meėjamo Suisse 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 Cuidute Por un palano No quiero suisse Este no es bot porque esta con Frank Con dos magas que no son bot Mierda, lo que le iba a pasar llevando Sin modo, me voy al fondo Agarrá cobertura, porque voy a ir a la tienda Voy a tirar tacaderos, jodido No sé cómo se compra aquí Esto lo voy ¿Dónde están? ¿Dónde están? Marcamelo El fondo, lo vi Tienen carros también Date que Date, date, date Ya, ya, ¿dónde están? Como que el espacio no deja Uy Es mi mata Friendly airstrike in the AO Se va a bajarme, se va a bajarme Claro, tengo que ser aquí Tiene Lauda Ah, lo vi Cuando me dejan Me he dejado, fíjate, este... Tengo placa, es que le están tirando atacaderos a los desforcidos A ver si este tenía dinero A ver si este tenía dinero A ver si este tenía dinero Si puedo, si puedo Me van a matar Hay algunas cosas que aún no las tiene el mando, pero... Unas si están A ver si Ay Dios Tengo uno aquí Dos, 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 mira Chirando granada No, dos remanes No, 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 no No, 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 no Cuatro Tengo un cuarto Está bien, está bien, está bien... Gracias por ver el video.